Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Pero no irrenunciable. La ministra de Justicia pide no anticipar opiniones sobre la nueva opción del gobierno para la Fiscalía Nacional. En Cooperativa, sobre esto, la senadora Rincon acusó falta de gestión política de la moneda para concretar ese nombramiento. En el exterior, empeora el estado de salud. El Papa Emérito Benedicto XVI suben la cifra de muertos por la tormenta polar en los Estados Unidos y también los contagios de COVID en China. ¡Gracias!